Buenos días señores, estoy aquí organizando papeles, escritos, poemas, canciones, a ver que encuentro, al que voto Quiero tener cúmulos de mierdas aquí en mi habitación y en mi nada, así que voy votando y ahorita, todo va bien Se está renderizando el video, estoy viendo un video, se está subiendo y se está renderizando Ahorita, si puedo, me queda tiempo, organizaré los archivos del PC, o sea, borrar imágenes, archivos de todo A ver si borro de si sea una giga, o como mínimo, así que nada, nos vemos más tarde Señores, ya hay nuevo video en el canal principal, para los que no lo han visto, vayan y véanlo Porque es muy importante para que ustedes sepan qué pasó, madre mía, tengo el flash Es de cómo nos robaron y ahí vemos la calidad de la cámara nueva, madre mía, cómo se ve esta camarita Bueno, madre mía, ahí estamos, el video de cómo nos robaron y el video, pues, que mucha gente está esperando Así que atentos, vayan al canal MicrobonSV y lo ven, es el último video que subí Vale, había quedado con mi novia para hacer ejercicio, pero se me pasaron 10 minutos De aquí a Jair, si no me ha contestado ¿Cómo no te corras? ¿Baja está abajo? No, porque ya está abajo, pero a descanso Ah, bueno Así la tienen, ¿sí? Toca el celular No, amor, eso me ha deido durísimo Ya ¿Por qué? Ya Ya Ya, que me tiras por duro ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es como esa niña, mira cosas por ahí por la vida Mira, qué lindo Me gusta También tiene problemas Yo no dormiría con esta Ahora mírala con el conejo Y el oso no está ¿En esta línea que le gusta venir a ver juguetes? ¿Aquí no? Pues sí, pero... ¿Pero qué? Minimum Vale, señores, yo sé que últimamente los videos están quedando cortos Pero es porque estoy organizando cosas Porque estoy haciendo las paces con viejos amigos Estoy planeando cosas para el canal, para el canal principal Y cosas así, pero... Entiéndame Quiero también cumplir Y qué mejor que un daily de 4 o 5 minutos resumiendo el día Y eso está bien, ¿no? A los de 20 Nunca he hecho uno de 20, algún día tocará porque será muy interesante el día Pero por ahora no Así que nada Si les gustó, yo espero que les guste mucho Y le den un like bien grande Una gracia hermosa en la siguiente Chai, chai Chai, chai Gracias.